No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Mi cielo azul lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta Me saliste media triste, no sabías que eras atuta Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Es que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste, vira Te solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, venga un bombazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Ya no habrá más cristal en la suel presidencial No, nadie que te incline frente al mar Y yo te ponía a gritar como náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras adulta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras adulta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras adulta Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, jajaja Mamacita Papi Juancho J.Killish Dímelo Lenny Lenny to Paris, baby Maluma Bebe, 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 baby La cosita y mi amor Gózate la vida que me importa un culo Maluma Bebe, baby Rude Boyz Rude Boyz R-ciki R-ciki R-xy María Priz Hcu